La coordinación del Comité de Gestión del Riesgo y Desastre del Departamento de Arauca se vinculará con una simulación durante el simulacro que se realiza a nivel nacional el día 22 de octubre. En torno al desarrollo de la actividad del Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias que ha liderado la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo durante ya más de nueve años, el Departamento de Arauca en esta oportunidad se va a vincular a través de un ejercicio de simulación, en la cual vamos a desarrollar el trabajo posterior a la situación de emergencia que evidenciamos a través del ejercicio del simulacro. Esto es, ya la simulación es el trabajo administrativo y de oficina que tenemos las entidades encargadas del manejo de la respuesta a la emergencia para la toma de decisiones en la respuesta a esas emergencias que se vienen presentando en el departamento. Vale la pena destacar que seis municipios del departamento se han vinculado activamente en este desarrollo, en esta actividad, en la cual vamos a simular algunos de los municipios sismo fuerte, otros municipios inundación lenta por desbordamiento de río y el municipio de Arauquita particularmente por riesgo tecnológico. El coordinador de gestión de riesgo y desastre, departamental Eduard Portillo, manifestó que cada entidad desarrolla un ejercicio de protección. En este caso se espera que cada una de las entidades, organizaciones y gremios desarrollen un ejercicio no de simulación, sino de autoprotección y autoseguridad, esto es, que verifiquen sus planes de emergencia familiares, institucionales y comunitarios, que verifiquen que cuentan esos planes de emergencia con las rutas de evacuación, con los números de emergencias actualizados, para poder llamar en cualquier momento de que presente algún evento de este tipo, que cuenten con sus kits de emergencias debidamente completos, con todos sus componentes y en general que pues, obviamente en el momento en que se presente alguna situación de emergencia, puedan contar con estos elementos y herramientas para su autoprotección. El funcionario señaló que en las instalaciones de la Gobernación de Arauca se evaluará las alertas y cómo evacuar el edificio. La Gobernación de Arauca tenemos nuestra brigada que va a desarrollar la evaluación de ese plan de emergencia, va a verificar la pertinencia de esas rutas de evacuación, va a evaluar el sistema de alarma que se presenta acá en la Gobernación de Arauca para informar sobre cualquier evento y brindará algunas capacitaciones a algunos funcionarios para saber en qué forma se deben ejercer los procesos de evacuación. De la misma manera, como Comité Operativo de Gestión del Riesgo de Desastres, el Consejo Departamental estará reunido en la sala de crisis ubicada en la Defensa Civil desarrollando el ejercicio de simulación directamente articulado con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para rendir el informe de cuáles son las actuaciones que desarrollamos, los mecanismos de respuesta y dentro del ejercicio de simulación informar cuáles fueron las afectaciones que se presentaron en el Departamento de Arauca. Luego se realizará una reunión desde el puesto de mando unificado en la Defensa Civil para obtener un balance de esta simulación que se hizo en esta región del país.